Me llamo Estrella, tengo 21 años y tengo parálisis cerebral. Me afecta al aparato locomotor, impidiendo comunicarme de forma verbal. Por eso utilizo este comunicador para poder hablar con el resto de personas. Esta herramienta no solo me permite comunicarme con el resto de personas, sino también a nivel académico, a nivel social, porque con este sistema puedo hacer mis estudios. Como no tenía comunicador, no me podía comunicar. Y eso hacía que me costara más relacionarme y comunicarme con los profesores y compañeros, pues no podía expresarme con claridad a nivel educativo también me resultaba difícil, ya que el no escribir más rápido hacía que me quedara atrás. No tenía las herramientas necesarias e incluso los libros no los tenía digitalizados y todo esto hacía que me frustrara. Estos años sin tener un SAC definido que cubriera todas mis necesidades, hacía que avanzara muy lentamente a nivel comunicativo, personal y que la gente no confiara en mi capacidad. A nivel social, la verdad es que me encontraba súper bien. Es cierto que no utilizaba ningún comunicador porque tengo la suerte de ser muy expresiva con la mirada desde pequeña. Y esto me ayudaba a poder comunicarme con mis compañeros y profesores, pero no era siempre de forma efectiva, no podían saber lo que pienso al 100%. También es verdad que si hubiera tenido un comunicador, me hubiera facilitado a la hora de relacionarme, porque los gestos y la mirada no siempre son suficientes. Actualmente estoy utilizando un ratón de mirada y un tablero de comunicación de alta tecnología, que me permite avanzar y crecer como persona. Sigo teniendo ciertas limitaciones que espero que la ciencia y la tecnología me permitan eliminar esas barreras. Gracias. 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 Gracias.